Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Métele despacito a Prohibido! ¡Gracias! 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 ¿Se veen verona? ¡Sí, ya! ¡Gracias! 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 ¡Cantibana! 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 ¡Gracias! 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 Las chicas alegres Cuidado con la traza Mas quién le robará Magerla Se lo Berlón De España Sé que me diejó Y de acuerdo con esto Escúchame a S quiltar Me visitarás Las chicas Suscolmos Las chicas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gosa, goza! 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 ¡Gracias! 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 Eso, 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 eso! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 Llegaron los negritos y va a la casa del carmonte de la banda. En la barrio Hayagua. Llegaron los negritos y va a la casa del carmonte de la banda. Llegaron los negritos y es el baile de fil extremos de la banda. Entonces la boards están viendo menos freakedpatient. El co 1996, en este año los. El coexisting del teatro es el caso del Viva en México. Llegaron los negritos pas extra de barPA. Elaki, cuando los añadiろ a base de una banda. Ahí se quem lleva el microphone en cámara. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Así como hemos venido, compáñenos en nuestro retorno, desde donde hemos venido tanto los negritos como los de la banda que desde lejos vienen a dar este feitifía por estas fiestas tradicionales le pedimos que todos gocemos la presencia del Señor y estemos unidos por siempre roguemos al Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación en el híbranos de mal, amén Amén, amén derrámanos pues tu bendición a todos tus hijos chacraínos virgencita perfecto socorro también de igual manera derrama tu bendición a los señores cargotes al señor mayordomo al señor adornante virgencita linda o madre linda perfecto socorro de igual manera también pues con tu sagrado manto cóbrelo a mi maiza quien es la señora Nery la cucho o a manilla y a toda su familia que la acompañan en esta máquina de fiesta madre linda ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!